y los míos sean bienvenidos nuevamente a otro tremendo vídeo con un magnífico programa que se lo voy a estar compartiendo los enlaces abajo en descripción y últimamente estamos ya denotando demasiado como la inteligencia artificial está dominando prácticamente ya el mundo de la informática porque este programa que les comparto hace el uso de la inteligencia artificial pero enfocado a reparar vídeos que se encuentran completamente pues ahí con mucho desenfoque no se nota la claridad de los vídeos y de la mano de esto les traigo esta magnífica herramienta hit paul vídeo en ser que ojo hit paul la línea de productos que se está moviendo ya con todo con la inteligencia artificial ha traído ya este nuevo programa que está ya aún más actualizado para poder ahí lo estás viendo pasar de un vídeo que está desenfocado a un vídeo auténtico con ultra calidad a partir de la inteligencia artificial que le están adaptando aquí soportando los diferentes formatos mp4 mkb el proceso muy rápido muy sencillo enfocado enfocado a diversos modelos rostros animales ahí a personajes así es que podemos ir ya directo al grano porque tengo el programa acá instalado y tengo algunos ejemplos que quiero mostrarles porque vamos a observar que tenemos acá voy a estar accediendo a la carpeta donde acá tenemos algunas pruebas quiero que veamos por ejemplo está la primera donde observamos el vídeo de este ruso y observamos que está completamente desenfocado no hay truco no hay engaño está completamente no se le nota perfectamente acá el rostro está completamente desenfocado no luce perfecto así es que vamos a hacer lo siguiente porque ya tengo acá ya tengo lo que ese programa vídeo hipo biogen ser hay que destacar que quizás sea el primer programa que es con inteligencia artificial para reparar vídeos el cual cuenta con una multitud de idiomas así es que hay otros los cuales se limitan únicamente al inglés este te trae español francés portugués chino acá diversos idiomas y hipo biogen ser se carga con la inteligencia artificial de reparar vídeos te voy a estar aquí algunos ejemplos ya antes hemos hablado y abordado los ejemplos vamos sin un directo ya al grano porque aquí tenemos lo que es el vídeo y podemos observar acá que tendríamos lo que es prácticamente esto que sería la previsualización acá de lo que es el vídeo acá el nombre del archivo la resolución el modelo que de momento tenemos acá el modelo general de contorno de ruido que se adecua a la mayoría de las escenas de vídeo la eliminación del ruido de la con la inteligencia artificial para resaltar lo que es la calidad el modelo animado enfocado para pues prácticamente dibujos vídeos obviamente de anime modelos de retrato que éste se encarga específicamente para los rostros va perfecto y va dirigido a este vídeo para obviamente que se resalten los rostros restaurar los retratos en alta calidad según los rasgos faciales y colorear esto es perfecto para tener pasar de los vídeos de blanco y negro a color así es que vamos a ver aquí modelo de retrato y lo que hacemos es efecto de vista previa con ello vamos a estar dándole con todo porque voy a estar de hecho activando la aceleración en esta pc para que ahora mismo comience el proceso ahí para que pues esté ahí obteniendo la versión original con el modelo de retrato esto consume un poco de rank pero te garantiza que tendrás una excelente calidad de danznos no sólo en la vista previa sino al momento de renderizar ya el vídeo finalmente ha terminado ya el proceso este proceso va a ser un poco tardado inclusive me atrevería decir que entre 10 a 15 minutos la vista previa pero vemos acá que está todo borroso y ya lo identifica rostro perfecto ahí con el modelo de retrato con la inteligencia artificial ya tendríamos ahí la previsualización de lo que es acá esta persona este ruso así es que vemos la cantidad procesada el número de fotogramas y ahora lo que hacemos en lo siguiente vamos a salir vamos a la can salir y lo que vamos a hacer es que tenemos acá la resolución puede ir de la resolución que es 100% 207 20.080 hasta la 4k que es la que vamos a estar dejando y el formato de la salida puede ser mod o mp4 de esta manera lo que hacemos es darle aquí clic en exportar seleccionamos una carpeta que sea contenedora y le damos ahí en el proceso donde esto va a ser tardado inclusive te debería decir que con vídeos que son de alrededor de inclusive 30 segundos te llega a demorar hasta dos horas para tener este nivel de calidad pero es perfecto porque como dicho trabaja perfecto con los trazos de las caras así es que vamos a esperar ahora a que finalice este proceso pauso y vuelvo finalmente ha terminado ya el proceso y después de que demoró algo bastante tiempo bueno lo tenemos ahí ya finalmente estamos viendo lo que es el vídeo se guarda en la carpeta podemos observar la calidad perfecta obviamente rostro está reluciente ahí de este ruso con inteligencia artificial vemos y podríamos comparar uno que estaba completamente borroso a lo que es el vídeo con perfecta calidad en el formato 4k así es que vamos a pasar ahora mismo sí con otro ejemplo porque voy a abrir nuevamente lo que es el programa hitpaw video censor así es que elegimos el archivo y quiero que veamos que voy a elegir por ejemplo este que es el archivo de esta mujer donde vemos que de igual manera se encuentra completamente acá desenfocado modelo completamente sin ninguna clase de rostro porque no se ve le vamos a dar el modelo de retrato nos vamos a enfocar a esto porque se dirige a las caras perfecto para acá para cualquier toma que tenga salió borrosa pues mira efecto de vista previa puede ser un poco tardado se destaca el nivel de los procesados y la cantidad de fotogramas para que de esta manera se obtenga ya la vista previa vamos a esperar un poco ahora sí ya terminado el proceso donde ya tenemos el modo de retrato la previsualización vemos acá en esta parte está completamente pues desenfocada vemos que ahora mismo ya está más reluciente la modelo y vemos ahí en efecto ya reluciente acá con la calidad perfecta lo que hacemos ahora mismo es darle nuevamente en salir después de darle en salir modelo que mismo procedimiento que vamos a exportarlo con la resolución 4k el formato mp4 y darle aquí clic en exportar guardar la carpeta dale en seleccionar ahí le damos y le vamos a dar dando ahí en la exportación el procedimiento puede llegar a ser tardado como destacado alrededor de una hora a veces dos horas por más videos de duración más larga puede ser hasta cuatro horas así es que hay que ser muy pacientes pero si es un procedimiento tardado pero conciso así es que vamos allá finalmente ha terminado ya el proceso de renderizado y bueno ya podemos observar que en la carpeta de renderización podemos ver aquí ya lo que es el vídeo de esta la dama y vemos mira observa lo ahí está que la inteligencia artificial está obviamente trabajando de manera perfecta se ve lo el rostro reluciente y si la comparábamos con ese vídeo donde prácticamente no se veía absolutamente nada vamos a ver mira cómo se ve ahí estamos viendo que es absolutamente completamente borrosa y si le damos clic acá a esta vemos ya como la ha mejorado la ha cambiado la calidad es perfecta así es que te voy a estar dejando así es que ya lo sabes te voy a estar dejando este magnífico programa hit o vídeo censor para arreglar todos los vídeos que tengas ahí mejorar los rostros la calidad perfecta y utilizando la magnífica inteligencia artificial así es que me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones más tres minutos fuera bye bye y